. Quiero aprovechar este momento para darles las gracias. La verdad, estoy nerviosa porque es la primera vez que vivo esto. No tengo idea de qué pasa y no tengo idea de qué va a pasar, pero estoy muy emocionada. Y les agradezco que se hayan dado el tiempo de venir. Y para mí es importante todo esto. Y entonces, pues, yo les quiero agradecer de todo corazón. ¿Y lo que pasa? ¿Quién es? ¿Marcelo, chicas? ¡Se quedan aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú la gracias, Goyi! ¡Tú, te lo vas a hacer! 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 ¡Muchas gracias! ¡Que te la pases bien bonito el día de hoy! Y vas a ver que con lo que vamos a hacer nos vamos a pasar un rato muy agradable, ¿ok? Muy bien, porque ya se me están durmiendo algunas. No, pero ahorita vamos a despertar en donde si no nos metemos al agua. ¡Argollas! ¡Venga, la palabra argollas! ¡Acá, en el dos! ¡Acá de este lado, eh! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá de este lado! ¡Argollas! ¡Venga! ¡La palabra argollas! ¡Debe estar acá arriba, eh! ¡Argollas, argollas! ¡Pásala, pásala! ¡Arrrr! 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 ¡Intégrate! ¡Arrrr! ¿Qué onda, Johnny? Oye, ya sé la despedida de Marcela. ¿Te acuerdas ya de lo que habíamos quedado, verdad? Quiero que me traigas a Chayron, a Hércules y al europeo. Al europeo. Ese europeo está muy bien, eh. El de ojos de colores. Entonces, quiero que hagan bien su trabajo. ¡Excelente! Tú siempre con regalos. ¡Me encanta, me encanta! Vamos a acabar la alberca, obvio. No fuera por las gallinas, ¿verdad? ¿Cuáles gallinas? ¡Ay no! ¡Xiscel! ¡Xiscel está poniendo música naca! ¡Xiscel! ¡Quítame eso! ¡Quítame eso! ¡Ey! ¡Quita! El cerdito, monofa. ¡Quítame esto! ¡Quítame esto, quítame esto, quítame esto! ¡Apaga! 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 ¡Se doy bien la gente! ¡Ya! ¡A mi me gusta! ¡No, usted ya deje de tomar el rato! ¡Ah, ya va! ¡Ven, amiga! ¡Adriana! Oye, ya le hablan los pelados. ¿Cómo crees? No, Giselle, no, no, no. Es una despedida normal. ¡Qué aburrido! No, Giselle, ¿cómo? Poncho y sus amigos se van a la playa. Entonces, esta es una gran sorpresa que le tengo a Marcelita. Se lo merece. No, 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 Giselle. Ya ha estado mucho tiempo encerrada. Aparte, nomás son tres. ¿Tres? No, no, no. Hay hasta mujeres, no se lo juro, no me da hasta pena. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero oye, nada más ayúdame porque no completo. Dame la vista del dinero. Todavía yo, no. Andale, no seas mala. No, 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 mala, no, de verdad. Poncho, ¿te puede enojar? Los papás de Marcela. Yo, o sea, no, no, yo no voy. No, no, pues ya vienen para acá. No, ni modo. Pues cáncela el libro. Pero ya, vamos a ir divertiendo, vamos a desvelarnos. No, no, no. Tiene Hércules. ¿Tiene Hércules? Hércules, ese portachón, guapoteo. El de la caricatura. No, algo así. Pero esto es en la vida real y te va a hacer así. A mí no. No, hombre, le cuelgo las... No, no, no. Giselle, cancélale, por favor. Es en serio, ¿eh? No, no, no sabes. No, está bien tomada, pero ya se calma. No, no, deja tú lo de tomar, deja tú lo de la comida, deja tú el show. ¿Qué pasa? ¿Tran con los pelados para ver a la hospedad así? ¿Qué? Acá, acá, están allá, velos. No, Adriana, pero es que yo le dije profundamente que no. O sea, le dije que si me traía gente me iban a cancelar la boda. No, no, no. Pues ya los trajo. No, ¿cómo crees? Ya los trajo, te estoy diciendo. Pero, ¿quién está ahí en la entrada? Son traspeladas. Mira, ahí están, velos. No, 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 no. ¿Qué onda con los chavos que están afuera? Mariana, yo no sé, yo no sé, yo no sé nada. Yo no los traje, te lo juro, te lo juro por mi vida. No, no van a pasar. Es más, córrelos, córrelos. O sea, patealos. Avientales al perro, no sé, Marcella. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Es que... Fue lo primero que le dije. Ha estado fiegue, fiegue, fiegue. Que se larguen. Estás borrachísima, Giselle. Te dije, por favor, te supliqué. ¿Qué pasa? Te supliqué, te supliqué. ¿Qué pasa? Espera, no tiene nada de mal que me traje unos cuantos peladitos. Giselle, Giselle, me voy a casar. Esperen, me vas a echar a parte de todo. Ahora resulta que son monjas. No, no mentes. Giselle, es que te pedí, te rogué que no trajeras hombres. Por eso viniste la despedida. Ya te pusiste borracha. Ya hiciste el despedirlo. Giselle, lo río. Vamos, sí. ¡Ay, por favor! ¿Saben nadar? ¡Giselle! ¡Oh, Giselle! ¡Ay, perdóname, perdóname! ¡No, no, 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 no! ¡Giselle! ¡Giselle! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué la estiraste? Oye, lo que pasa es que Giselle hizo una tontería y la verdad yo no tengo nada que ver, te lo prometo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues es que yo no sabía, pero estaba la despedida tranquila. Giselle estuvo haciendo tonterías desde el principio. Me arrepentí de haberla invitado, pero trajo unos hombres. O sea, estás hablando en serio, que van a llevar ahí hombres. Si hay hombres en la despedida, yo te dije que iba a ver... ¿Pero por qué te enojas? O sea, ¿por qué te enojas conmigo? Por favor, ya te dije, nos tomaba parte, ya te dije, bye. ¡No! ¡Poncho! ¡Poncho! ¡Ay, Marce! ¡Ay, Mariana! Dios es testigo que te perdono, gracias por venir. ¡Qué linda! Yo también, amiga. ¡Qué bueno! Gracias por ser la madrina de tantas cosas. ¡Qué linda, qué hermosa! Bueno, Mariana, la verdad es que aunque pasó lo que pasó, te perdono, Giselle. Te quiero de corazón, te lo prometo. Aunque te hayas alcoholizado, aunque hayas traído strippers, si los habíamos tenido que correr y me hubieras desaventado al agua, las perdonamos. Claro que sí. ¿Sí? Como quiera, estuvo bien el baile que les hicieron. ¿Cuál baile? De los strippers. Mientras me cambien, les bailaron. Sin vergüenza. Bueno, esto ya lo hablamos en otro momento. Mariana, ¿nos ayudas a partir el pastel? Quiero que se le bajen la borrachera a esta mujer. ¿Ahorita con pastel? ¿Galda un pedacito? Sí, por favor. Gracias. ¡Ay, pero qué bonito! Es una lencería. Es tu cuerpo, Marcella. ¡Ah! Es todo tu cuerpo. ¡Te la lío! ¡No! A ver, plato, plato. Vamos a repartirle a todas.